Quiero que mi gente le traigo una configuración bastante buena o sea para que ustedes deseen Eso es severamente genial Si están buscando como reclamar diamantes totalmente gratis para Free Fire Simplemente basta con que vaya a los primeros enlaces donde vas a encontrar una nueva página Para reclamar diamantes totalmente gratis Aparte de esto vas a poder reclamar recarga, pase elite, código De una manera muy fácil, así que que espera, ve por lo tuyo Que lo que mi gente carian de este lado Últimamente me han estado pidiendo como que muchas configuraciones para PVP y clasificatoria gente Y déjeme decirle que eso es un poco complicado Porque yo considero que las configuraciones altas son para solamente PVP ¿Por qué? Porque vean Las configuraciones altas son más inestables que las bajas Las bajas son mucho más precisas y se usan para el competitivo Para que la mira no tiembre, para pegar todo rojo con AR, con F40 Y con M10 en lo competitivo se deja pisar Se deja pisar y se levanta a mira Ustedes no entienden Pero yo creo que puedo hacerle una configuración así como ustedes quieren Que no sea ni tan alta pero tampoco tan baja Si ese es el caso déjenme saber en los comentarios Apoyen este video a full Comenten y digan si queremos la configuración GARIA Así que ya saben Lo dejo en su mano Ahora bien Que si recomiendo Bluestra 520 Si yo lo recomiendo Y siempre he dicho que van a mejorar Por ejemplo En esta versión Que es la Déjenme le enseño La 5.0.110.1000 A mi me corre perfecto O sea sin ningún tipo de bug De bug ni nada O sea nada Ahora aquí va la vaina Ustedes tienen que probar el emulador Porque a mi me corre bien No tiene que decir que a usted le va a correr bien O si a usted le corre bien A mi me va a correr bien Hay gente que le corre mal Hay otro que le corre bien Y así ¿Saben? Por eso tienen que probar el emulador Porque en diferentes casos varía Varía la vaina Ya sabe gente No digo más nada Vamos con la configuración Primero ajuste del emulador Aquí en CPU Lo puse dos núcleos Una cosa Si usted tiene cuatro núcleos Póngale dos Si tienen dos Póngale uno Igual que la RAM Póngale la mitad O póngale de tres para arriba Pero si usted tiene por ejemplo dos Póngale uno Y si tiene dos Si tiene cuatro Póngale dos Así Aquí en FPS No le ponga más de 100 Al menos que su pantalla muestre los 144 O 144 Activan esto Y activan eso Esto aquí es para que Se haga el bus de los 100 FPS Los 90 FPS Aquí en instrucción de pantalla Tengo 1360 x 768 píxeles Con un DPI de 160 En gráfico Al cual Rendimiento Modo Rendimiento Modo legal Así O PLG Auto A vean una cosa Aquí no cambia nada Aquí no pongan nada De esto Porque hay veces Que si usted pone Por ejemplo Sofal O pone O PLG Cuando ustedes Cuando ustedes quieren poner El emulador En pantalla completa Se bogea O sea Se queda negro Todo bien Hasta ahí El dispositivo Es un ASUS ROG 2 ASUS ROG 2 Para los FPS La versión de 32 bits Ahora mismo Estoy en la versión 5.0 Punto 110.1001 De 32 bits Esta versión Esta versión Me va a mí 10 de 10 Usted pruébala Puede ser que le vaya bien O puede ser que le vaya mal Por eso siempre digo Prueben la versión De ustedes Porque En cada PC Puede ir diferente Segundo ajuste del juego Segundo ajuste del juego Sensibilidad general En 35 Mira de punto rojo En 40 Mira por 2 En 44 Y mira por 3 En 42 43 Controles Custom Es de mi mapeo Vean gente Déjenme lo enseñar Aquí también Así La pared que la tengo en él Así es En fin Estoy parado Eso es A lo que usted se acostumbre Y se sienta más cómodo Y ya gente Eso es así simple Enseñemosle esto ahora Campo de X En 85.35 En Y 56.54 Sensibilidad del mouse De X 1.55 Y en Y 3.60 Ya saben Supongamos que aquí en X Usted para los lados Se siente lento Usted le va a subir 1.6 1.7 Ataque de con su sensi Que ustedes dicen Coño Aquí Aquí Muy bonito Movimiento insano Que disparate U Bien En Y Si la mira Se le queda en el pecho Usted le va a bajar No, no Le va a subir 3.7 3.8 Y así O Si la mira Se le pasa a la cabeza Baje de A 3.5 3.4 Siempre de 1 en 1 Siempre de 1 En 1 Ajuste 16 450 El más recomendable Ataores Usted puede usar Otro proyecto De mi parte Yo recomiendo ese Aquí El botón de disparo Se encuentra En 62.53 Con 84.76 Esa es la coordenada O sea La ubicación exacta Donde yo tengo El botón de disparo Perfecto por este lado Todo bonito Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Una cosa gente Muy importante Es La resolución De mi monitor Vean Yo lo tengo Ahora mismo Time 1360 Si a usted Me le parece Esa resolución Ponga esta aquí Sin problema Y le va a funcional Igual El DPI En el mouse Es 800 Supongamos que usted No tiene mouse gaming Ustedes de paso Lo muera No pongan nada Simplemente copien Todo tal cual Y la configuración Le va a funcionar Igual Otra cosa Ese programa No lo traen Todos los mouse Solamente lo traen Los mouse gaming Y algunos Que usted va a hacer Usted pone su modelo De su mouse Lo pone en Google Y busca ver Si tiene programa Si no aparece Es que no tiene O también puede buscarlo En YouTube Supongamos algo Que usted no sabe El nombre de su mouse Abajo Los mouse Tienen Un Código Usted pone ese código En Google Y le aparece Su mouse Su mouse Su modelo Como se llama Y entonces Le aparece el top De ese mouse Bueno gente Se me quedaba Algo Que era el mouse Las opciones Del mouse Allá vamos Salgando Opciones Adicionales Del mouse Y opciones De puntero En 4 1 2 3 4 Con eso Desactivado O sea Se viene así Ustedes Todo Un poco Quitan Y ya Ya Acabamos Aquí Con la configuración Este Hay unos Saludos Déjenme Y chequeo Cuáles son Cuáles Porque Me dieron Bueno gente Saludos Para Hacer Ruarte Saludos Loco Y de paso Vamos a Saludos Vamos a Dejar Saludos A todito Lo que Tenga Aquí La gran mayoría Luis Game Luis Fernández Buescotto Pierro Fernanda Aguilar Edwin G Siempre El Con el canal De lo mío Sando YouTube Gregory Hugueto Smgamer Saúl García El Demente Hermano Mío O sea Literal El Hermano Martín Vera XX David Gain Alex Gain Polar Para Presidente Enrique Beato isaac ff luís gay que te lo misioné atero jefferson paul mamá ni mamá ni ok que te lo saludé iván patrick y barra palacios sabe william sabía en tu hermana ff francisco suárez noemí a matía bs free for carlos sasuke feliz feliz hace 40 años de nombre a don y ff luis fernando buscó tono y otra vez vanía a arrangolú está cuya porque ese nombre de flores pero mío amaro daniel ramírez lexen saludo para todos de gracias por ese apoyo que me mandó increíble ya sabe gente se me cuida no comando el suelo que están matando los perros desde la ocaria en la cara no se me quite